En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos, a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna, el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como formando una cruz Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos, y perdieron su dinero Música Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida Música 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 Música